Yo me llamo Joaquín Sánchez Valenciano, soy de, me asustaron de la prisión de Villaclara, en el indulto por lo del Papa, y estaba en la prisión, en la prisión donde hay más asesinos que aquí en este país, ahí de esposa te tiran de la escalera para abajo, ahí perdí un diente, perdí un diente, ahí matan a la gente y después lo ahocan, y después dicen que son COVID, la medicina legal, todo el mundo prestado, todo el mundo prestado en eso. ¿Qué tiempo tú llevabas? En Guamajal Lombra. ¿Qué tiempo tú llevabas? Yo llevaba 3 años y 3 meses, 5 años. ¿Es decir, tú estabas pasado ya de condicional? No, me tocaba la condicional en noviembre. Enséñame la carta de libertad del indúctro. ¿A cuántos presos liberaron allá en donde tú estabas? 224 presos. ¿224 presos? ¿Cómo se llama la prisión en donde tú estabas? Guamajal. Yo salí del campamento de José Luis Robado, donde hay que te ponen a guataquear unos surcos de aquí a Malegón, y después que te ponen a guataquear los surcos, los surcos valen 13.85, pero son 4 surcos, 13.85 es la norma, si no la hace no sale de pase.